Sistir y es la primera primicia la primicia no se vengan Para ti Tu vida Juan Carabinca Ayacucho Apunima y todo el Perú y es la vueltecita y es la vueltecita ¡Y esa guentecita! ¡Y otra guentecita! ¡Larochita, dueño! ¡El baño de las chupilitas! ¡Ustedes, amigos, gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Dices! ¡Vurita, maturita, 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 repito! ¡Vinita, jufuilita! ¡Y sueltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Y salta! 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Gatamos! ¡Ahora sí vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y cuándo se llegaron! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y cuándo se cayó! ¡Otra vez! ¡Gatamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Ese pasito. Y otra vez. ¡Uy! 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 ¡Así bien! Ahí está vuentecita. Y otra vuentecita. Ahí está vuentecita. Y otra vuentecita. A la derecha. A la izquierda. ¡A la derecha! A la izquierda. ¡Uy! ¿Cómo se fue? ¡Uy! 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 ¡Y! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ayuda! ¡Ya no llores con tu voz! ¡Lejo la baila, canta, goza! ¡Aquí está tu gente! ¡Vamos! 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 ¡Juzco! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Aquina! ¡Nobre! ¡Vamos! 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 ¡Y arriba todo el Perú! ¡Arriba Lima! ¡Puesos! ¡Y esta vuertecita! ¡Y otra vuertecita! ¡Y otra vuertecita! ¡Y otra vuertecita! ¡Echale! 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 ¡Ahora están los soldados! ¡La chica soltera! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡Vamos a cantar una voz y seis veces! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué pasó por los ¡Sea! ¡Ahí Como se quiere, entiendo, comprendo, que tú ya no me amas Hoy estoy aquí, mañana me vas a ir Y mañana cuando me vayas, aquí el herón Hoy día, hoy día, mañana cuando me vayas Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, mañana cuando me vayas No me digas eso, Florucita, por favor, no te vayas ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los geleros? Los alquileros Arriba Los alquileros Corrieros Corrieros Acertar Corrieros Arriba Corrieros Acertar vos ¡Muéltate, muéltate, muéltate! ¡Gracias! ¡Linar de Chumilicas! ¡La Huaca! ¡Loracita Barueño! ¡Acompañada de las solteritas! ¡Rudo Meñez! ¡Solaría Espinosa! ¡Gracias! ¡Loracita Barueño! ¡Loracita Barueño! ¡Arriba! ¡Loracita Barueño! ¡Arriba! ¡Dónde están los chumilicanos, mis caños! Así, 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 así. ¡Fuente, muéltate! ¡Eso! ¡Aguanta a todos! ¡Vamos a ver! ¡Viva! Esa buena y la florecita para los dueños Muchísimas gracias Esa sin cura Esa cadera Esa sin cura Esa cadera Ahí está Levantemos los brazos hacia arriba ¡Viva mi gente! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Amigos Luzco, Amigos Luzco, amigas Luzcava nuestra música, música nuestra, la bailarina Chao, 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 chao Gracias amigos de Complejo Santa Rosa, hasta la próxima Se va Florcita Badueño Así, 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 así Es el vasito Son Alí Esplaza Amor, Orgolles, bailando Chicas solteras Solteritas por siempre Gracias amigos Hasta la próxima Así, 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 así Es el vasito Y otro vasito Es el vasito Y otro vasito Es por brazos de San Juan Esa cintura Esa cadera Gracias Florcita Badueño Gracias Adiós Un saludo Otro vasito Y otro vasito Y otro vasito Este vasito Sí Arriba el busco Juan de Busqueño Salido de esa cervecita Juan de Busqueño Juan Cabelita Levante las chelas ¡Más hacia arriba! ¡Y así viene! ¡Muy bien! ¡Cazador! ¡Y ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Báralo! ¡Gozalo! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Hasta la próxima! ¡Buen turnito! ¡Gracias a la vieja! ¡Qué gusto! ¡Gracias a la lino! 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 ¡Así! ¡Dios! ¡Levantemos los brazos hacia arriba! ¡Dónde está la manchina! ¡Bachelero! ¡Dónde están los gaderos! ¡Los cerveceros! ¡Las chicas o todas! ¡Y los palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Así! 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 Vamos a bailar, vamos a bozar, vamos a bailar, vamos a bozar Y otra vuelvecita así, y otra vuelvecita así Chicas solteras, donde está la mancha bachelera, la mancha más alegre de la noche Chicas solteras, donde está la mancha bachelera, la mancha más alegre de la noche Chicas solteras, donde está la mancha bachelera, la mancha bachelera, la mancha bachelera, la mancha más alegre de la noche ¡Agoy Lía! ¡Sí! ¡Baila, baila! ¡Gaza! ¡Ostá, ahí! ¡Aguaginia! ¡Aguaginia! ¡Como dice! ¡Aguaginia! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Unir a vos, unir a vos! ¡Caile, caile, caile, caile! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Con la única y auténtica! ¡Flercita Madueño! ¡Para ti! ¡El sabor! ¡Eso! 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 ¡Al pedido! ¡La macha! ¡Pazalele! ¿Dónde está? ¡El grupo! ¡Pazalele! ¿Dónde está? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Eso! ¡Eso es la cita! ¡Y otro vasito! ¡Ese vasito! ¡Y otro vasito! ¡Así conteniendo los ojos! ¡Unir a vos, dos, tres, más, lo ganamos! ¡Como dice! ¡Eso! 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 En la plaza le ganó ella. Y otro pasito, y ese pasito, y otro pasito Florecita va dueño, para ti con sabor Pero esa, arriba, la llena, arriba Cervezas, arriba, la llena, arriba ¿Dónde están las cervecitas? Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu chelita Salud, salud, ¿dónde están los cheleros? Arriba los empresarios Cervezas, arriba, la llena, arriba Cervezas, arriba, eso Ahí Una chelita, y otra chelita Una cerveza, y otra cerveza Vamos a tomar Unita más, unita más lo que damos ¡Disas, vente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Salvatilla, salvatilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echale! Cervezas, arriba La chela, arriba Cervezas, arriba La chela, arriba ¿Dónde están las cervecinas, amigos? ¡Arriba, Banca Benica! ¡Eso! 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 ¡Muérdete pa' aquí! ¡Muérdete pa' allá! ¡Muérdete pa' aquí! ¡Muérdete pa' allá! ¿Dónde están los chupivincanos? ¡Arriba, Jusco! ¡Dicen! ¡Cupivincanos! ¡Arriba! ¡Cupivincanos! ¡Arriba! ¡Vamos, Blancita, por ahí! ¡Esa cintura! ¡Esa cadena! ¡Esa cintura! ¡Esa cadena! ¡Sigue! 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 ¡Así! ¡Y esa vueltacita! ¡Y otra vueltacita! ¡Y esa vueltacita! ¡Esa! ¡Esaminute! ¡Eso! ¡Esa 말고! Salud, salud a la chera ¿Dónde están los cerveceros? Arriba chubibica, se están presente Arriba el cusco, cusco, arriba Cusco, arriba Cusco, arriba Cusco, arriba Así, esa cintura Y esa cadena Y esa cadena ¡Gracias! 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 ¡Bailes! ¡Eso! ¡Puélvelo! ¡Gózalo! ¡Puélete! ¡Sí, sí, sí!